¿Qué tal? Digo, Miguel Pancintalavera, Cadena Ser. Te pregunté hace dos semanas si entendías que la gente del Atlético de Madrid pudiera estar enfadada con Rodrigo de Pol. Han pasado dos semanas, sigue teniendo más protagonismo fuera del campo que dentro del campo. Hablabas antes de compromiso. ¿Tú le ves comprometido con el Atlético de Madrid? Sí, iba a jugar mañana.